...la reunión pública, esto con ustedes, y la verdad, digo, nos dieron suerte, la verdad es que ha sido un buen año. Aquí, como saben, este evento lo hacemos cada año y es para reconocer el trabajo profesional que realizan cada día ustedes y celebrar que llegamos un año más, pues con el deseo de que todos los años nos veamos, como les dije, y para mí es muy especial esta fecha porque nos dieron suerte para arrancar en el banco como hace un año que empezamos. Este evento es significativo, como decía yo, también porque es un año importante y tenemos anuncios importantes que hacer, que se los vamos a dar en exclusiva a ustedes el día de hoy. El 16 es un año de grandes retos, pero también con grandes logros. Si todos, como referencia, lanzamos la tarjeta Santander Aeroméxico, que es la más potente del mercado, quiero decirles que estamos esperando cerrar el año ya con 400 mil plásticos, la verdad es que ha sido un exitazo, esa tarjeta blanca ha tenido una gran aceptación en el mercado, el consumidor está feliz con ella y la oportunidad aspiracional que tiene la gente de poder volar en avión es una realidad y ha venido funcionando. El segundo que es para mí el más importante y es un hito de la banca en México es Santander Plus. Santander Plus que devuelve dinero a los clientes por estar con nosotros, donde tenemos 900 mil clientes inscritos ya en el programa. Ojalá podamos cerrar el año con un millón, me encantaría ya tener un millón de clientes Santander Plus al final del año, ya se los platicaremos en enero. Ustedes nos acompañaron este año a la presentación de nuestra suite digital, que es parte de la nueva oferta Maca Digital y que agrupa servicios de inversión, de educación financiera, seguros, una cuenta digital que se lanzó para el colectivo de universitarios, lo que pronto lo vamos a tener para el mercado abierto, la verdad es que los planes piloto han funcionado de maravilla. No tengo que decirles que el 2016 fue un año complejo y que el próximo año, bueno, como ustedes saben, también lo va a ser. En el 2017 realmente lo vemos como un año de oportunidades y aunque el país tiene retos, para nosotros México es ganador y por eso vamos a mantener nuestra apuesta por el país y lo haremos decididamente con una inversión muy potente. Con orgullo les informo que Santander se prepara para hacer una inversión histórica en México. El grupo ha tomado la decisión de reforzar el proyecto de Santander en el país, confiando en sus perspectivas, y vamos a invertir más de 15 mil millones de pesos durante los próximos tres años. Esto supone una inversión promedio de 5 mil millones de pesos al año y esa inversión se destinará a la consolidación de nuestro proyecto en México con la modernización general de nuestras redes sucursales. Quisiera que si tienen tiempo vayan aquí a Mazarik y a San Antonio de Francia, creo, donde tenemos la primera sucursal que inauguramos la semana pasada, ya con el nuevo formato. La verdad, les recataron, quedó parésimo, y creo que va a ser un conceptazo. Así como para apuntar a los proyectos estratégicos como Santander Plus, Santander Aeroméxico, y explorar nuevas líneas de negocios que iremos informando a lo largo del tiempo. Sin duda, eso se muestra con la confianza que Banco Santander tiene en México, nuestro compromiso con el país, con su gente y con sus empresas en el futuro. Nosotros vamos hacia adelante con esta inversión porque queremos ser el mejor banco del país. Con este mensaje quiero agradecerle su compañía y con gusto atenderemos sus preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.